Alimentando a la mona de Siloé, ahí está toda sucia, mira la cabeza En la primera escala, a ver el pastico que hay Allá, mira Está toda sucia la mona de Siloé Bien, bueno Alimentando a la mona de Siloé, 30 de diciembre Ah, sí Sí, pues la gradería, no es que no quería Y esta cancha, y esta mancha de que va para allá No, la de Teparo, bien Sí, claro Alimentando a la mona de Siloé Alimentando a la mona de Siloé ¿Qué pago? ¿Qué pago? ¿Qué pago? Hola Mona 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 Venga a ver Mona Venga Mona 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 Venga Mona Venga Mona 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 ¡Gracias!